La estrellita del norte al oriente recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente, son tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces te he dicho que te amo con acento de dulce ternura Me has robado la eterna aventura, yo he deseado la gloria por ti No deseo las prendas ni aretes, no apetezco la plata ni el oro Te amaré como rico tesoro que en el mundo he podido encontrar Ya no llores tu llanto me mata, deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía, porque lloras amándote yo Ya me voy y el destino me lleva como hojas que el viento arrebata Ay de mí tú no sabes ingrata, lo que sufro es talento por ti Ay de mí tú no sabes ingrata, lo que sufro es talento por ti